Estima que a la fecha han ingresado más de 400 mil venezolanos a nuestro país. La migración es cierto, no es un fenómeno sencillo, pues tiene que generar roces, desencuentros, pero por sobre todo, y desde este en nuestro lado, esto tiene que tomarse como un acto humanitario. No podemos empezar a verlos como enemigos a los venezolanos cuando estamos frente a seres humanos en cuyo país no hay alimentos ni medicinas, solo un gobierno mafioso. Y que muchos de ellos, por no decir todos, llegan con una mano delante y otra atrás. Pobres, frágiles, que lo último que merecen, ni ellos ni nadie, es nuestro maltrato. Vicky Zamora y Jimmy Rodríguez y Eduardo Cobos con testimonios de una realidad que a veces no queremos ver. ¿Conocías a alguien aquí en el Perú? No. ¿A nadie? A nadie. Todas mis amistades están en Chile. O sea, ¿no tenías a nadie a quien llamar, a quien acudir? No, a nadie. ¿A quien pedirle un pan, un techo? A nadie. A nadie, a nadie, a nadie. La adversidad lejos de amilanarlos los ha fortalecido. La tristeza que invade sus corazones no ha acabado con sus sueños ni con sus ilusiones. Yo voy a la calle vendiendo chocolate y hay gente que te ve fea o no te ve, o por lo menos me dicen, ay, con esa criatura vendiendo. Pero no saben la situación que uno ha pasado, la situación que uno ha vivido, la situación que vivimos para poder salir yo con mi hijo. Realmente no tiene con quien quedarse porque es puro mamá de tica y entonces, ¿cómo lo hago? Huyeron del hambre y la necesidad, con la única esperanza de renacer, de reinventarse, de progresar en una tierra desconocida para ellos. Roberto me dio la oportunidad, me dio que salga de cocina, de comer comida marina, de bueno, en realidad no sé nada. ¿Nada de nada? Nada de nada. Era algo nuevo para mí. ¿Alguna vez antes habías probado el ceviche, el miradito? No, eso era algo completamente nuevo para mí, todo era nuevo. ¿Nunca habías comido pescado crudo? ¿Con limón? No, era nuevo para mí, o sea, era algo que yo, ¿qué sabe usted? Empecé como lavaflato, ¿verdad? Poco a poco fui avanzando, fui aprendiendo, ahora estoy en la parte de caliente, puedo preparar una parihuela, un sudado. Son profesionales, administradores, geólogos, licenciados en enfermería, plenamente conscientes que será difícil ejercer su profesión. ¿En Venezuela qué hacías? Yo soy licenciado en enfermería. ¿Licenciado? Especializado en psiquiatría. Los 25 soles que me gano hoy en día, allá en Venezuela, estamos hablando de casi 600 bolívares. Si tú ganas 25 soles al día, ¿cuánto debes gastar máximo para poder ahorrar y mandar algo a Venezuela? Máximo, máximo, 5 soles. ¿5 soles? 5 soles. ¿Y cómo te movilizas, cómo comes? Yo, por ejemplo, mi persona, yo me voy caminando. ¿Cuánto tiempo te la pasas caminando? 30, 45 minutos. Y mi meta es que me demanda dinero para mi familia. No importa cuán lejos quede su destino, cuán afligidos estén sus corazones, ellos solo buscan salir adelante, buscan aquel bienestar que les fue arrebatado en su querida Venezuela. No es fácil, nada, esta vida es fácil, pero con pie firme y se desesperanza, todo llega. Su preocupación no radica en las comodidades que hoy no tienen, sino en la salud de aquellos que dejaron atrás a más de 4 mil kilómetros de distancia. Esta es la foto de mi mamá. Sí. ¿Qué? Esta es mi mamá. Nunca pensé verla de esta manera. Nunca. Siento un dolor fuerte, demasiado grande por lo que está pasando hoy en día allá en Venezuela. Y si llegué aquí a Lima con intención es para trabajar, sacarla de allá de Venezuela. Se le notan los huesos. Su cara está en todos los pómulos. ¿Esto es por la falta de alimento? Sí, por la falta de alimento. Esta noche en Panorama, historias de venezolanos cuyos espíritus llevan el sello del esfuerzo, la constancia y la perseverancia. En Venezuela, era un joven estudiante universitario a punto de graduarse en informática. Hoy en Perú, es un joven chef, especialista en pescados y mariscos. ¿Ahora tú eres el cocinero del restaurante? De la parte de Caliente, sí. ¿Cuando no sabías nada? Cuando no sabía nada. No sabía ni qué era el arroz con marisco, ni una parihuela. El nombre nada más me parecía extraño. ¿Parihuela qué es eso? Mi mamá solamente se reía y me dice, ¿y tú sabes preparar? Yo no, pero ahí me están enseñando. Y ahí poco a poco. Y el jefe me tiene paciencia, le digo. ¿Tu mamá seguro que te decía, como hijito, si en la casa no preparabas ni arroz con huevo? En la casa nada, no preparaba ni huevo yo ya. Ya le tenían que mandar mis fotos de los platos que yo preparaba para que ella viera que si era verdad. No me creía. Cuando llegó a Lima, sus bolsillos contenían un único billete. Su corazón, sin embargo, albergaba miles de ilusiones y esperanzas de un futuro mejor. Y el primer día, a pesar de que venía con seis días de viaje por carretera, venía dispuesto a trabajar. ¿Con cuánto llegaste en el bolsillo? En el bolsillo llegué con veinte soles. Y el taxi me cobró quince soles de Plaza Norte. Acá al hospital de ellos me quedaron cinco soles, pues solamente. O sea, cuando tú llegas a tu habitación solo tenías cinco soles. Solamente cinco soles. ¿Qué voy a hacer yo con cinco soles? Tiré mi mochila, salí a la calle a vender. ¿El primer día? El primer día. ¿Qué vendiste? Vendí en ese momento bombas. Es un dulce muy típico de Venezuela y terminaba de desocuparme como a las nueve de la noche. ¿Sin un televisor? Sin un televisor, sin nada en que entretenerme, sin un teléfono. Solamente cuatro paredes. ¿Cuatro paredes han sido tu compañía durante todo este tiempo? Bueno, todo este tiempo. En los primeros días no tenía concha. Se ha sido muy fácil. Los días pasaron hasta que se topó con un peruano que, como él, había llegado a Lima con un capital de 20 soles. Un hombre cuya mano ha sido el bastón que necesitaba para no desvanecer. Tuvo paciencia para enseñarme cada día algo nuevo y algo mejor. Y 100% agradecido con él y con un tanto del Perú. Hay que siempre demostrar lo que somos buenos, porque hay polémica, ¿no? Hay unos venezolanos que están haciendo cosas malas. Y hay que demostrarle al mundo y al Perú que no todos somos un asistente. Llegamos personas buenas, con ganas de trabajar, con ganas de seguir adelante y de producir un futuro para nosotros y para nuestra familia. Tener un padre enfermo aceleró su decisión de emigrar, de venir al Perú. En Venezuela tenía mi cuarto, tenía aire acondicionado, tenía televisor, mi closet, tenía mi cama. Una vida súper cómoda. En Venezuela yo estaba muy cómodo, sencillamente lo que afectaba era que no te alcanzaba para la comida. Sencillamente me dio entorno a retirarme, porque una vez mi papá necesitaba una medicina y yo no tenía el dinero. Vendí mi teléfono, le di la medicina y le digo, ajá, y cuando se vuelve a enfermar o cuando necesite la medicina nuevamente, ¿qué le voy a decir? Te sientes como que insuficiente. Y es tu papá, que se ha aportado 100% a darme todos los gustos, todo lo que yo quería. ¿Cómo negarle algo? No puedo. Sencillamente tengo que salir adelante, mirar más allá, buscar la manera. Es la familia que tanto extraña la que lo empuja a seguir adelante, la que lo ayuda a luchar por más difícil que sea la prueba. Sí, es difícil, pero también te llena valor, ¿sabes por qué? Porque sabes que de la otra frontera, allá en Venezuela, te está esperando una familia, y aquella familia depende de ti. Y esa familia es la que te ayuda, aunque no estén a tu lado, son las que te inspiran a pararte cada día y darte ánimo para seguir adelante. O sea, ¿sobre tus hombros recae la posibilidad de que tu madre, tu padre, tus hermanos coman ese día o no lo hagan? Sí cae, en estos momentos sí cae, porque Venezuela está pasando cada día por un momento más crítico. ¿Cuánto has aprendido a valorar ese cariño a los padres? Demasiado. Oye, mientras más lejos estás, más valoras a tus padres, más quieres a tu familia, y te das cuenta lo importante que son cuando ellos están lejos. Y estando cerca muchas veces ignoramos a eso. Por eso le digo a las personas que tienen a sus padres cerca, abrácenlo, dile que lo amas, que lo quieras. Por decirle eso no se te va a caer ni una mano, ni un brazo, al contrario es un sentimiento. Pero Enderson no es el único que ve la luz de la esperanza en nuestro país. Esta joven pareja decidió también huir de Venezuela. Unidos por el más grande amor, soportan mil y un obstáculos sin perder la sonrisa de los labios. ¿No tenían ni un sol cuando llegaron aquí? Nada. ¿Nada? No teníamos nada, nos quedamos parados en Piura. En Piura dormimos en la calle. ¿Con las viaturas? Nos tocó dormir en la calle. Y hasta el otro día que pudimos, gracias a Dios, resolver. Habíamos comido, no, en la calle, en la acera. Pero en cualquier momento estaremos bien. Al principio siempre es duro, pero después se logra lo que uno quiere lograr. Cada sol que llega a sus manos es valioso para ellos. El dinero debe ser dividido entre los gastos que tienen aquí, las remesas que deben de enviar y lo que tienen que ahorrar para comenzar poco a poco a establecerse en la ciudad. Gracias a Dios viniendo chocolate, logré comprarme una cocinita. Sí, hemos comprado cositas poco a poco, porque llegamos acá sin un tenedor. Bueno, tenemos un tenedor y una cuchara y una tacita donde yo como primero y después come mi esposa. O sea, esto es de verdad un renacer. Exactamente. Hay que empezar de nuevo. Con mucho dolor, mucha distanza, pero hay que lograrlo. Y hay que hacerlo por el bienestar de mis hijos. Cuando su esposo trabaja, ella debe cuidar a los niños, lo que no le permite tener un trabajo estable. Subir a los carros con sus hijos ha sido hasta ahora su única opción. Se te ha resfriado, ¿no? Sí, el clima ha estado fuerte. Ajá. Y bueno, les pegó el clima, el otro también está así. ¡Ay! ¡Estás con todo! ¿Están tomando medicina? Sí, ayer les dieron las medicinas, gracias a Dios, pero le dio fiel, le dieron antibióticos. ¿Eso hubiera sido posible en Venezuela? No. Un antibiótico allá costaba 13 millones de bolívares. Pero sus ingresos, ¿cuánto eran de ustedes? No, allá el sueldo mínimo era de 5 millones de bolívares. Y el medicamento costaba 13 millones de bolívares. Dos meses y medio de sueldo. Exactamente. Sus ingresos aún no alcanzan para rentarse un cuarto, aunque comparten habitación con otros de sus compatriotas. Esta cama, este espacio nada más que ni siquiera entramos, es el espacio que ustedes tienen. Exactamente. Este es el espacio que tenemos acá, dormimos y dormimos los cuatro. ¿Aquí en esta cama? Sí, en esta cama dormimos los cuatro. ¿Y arriba? Arriba duermen dos personas. Ah, ¿usted duerme arriba? ¿Tú eres su vecino? Sí, el vecino. ¿Y hace cuánto tiempo has llegado? Un mes y una semana. Lo que hemos agarrado es para guardar para alquilar o para comida y cubrir los gastos de los niños. Además que a veces dicen, ay, quiere una galleta, quiere una chupeta. ¿Cómo decirle que no? O sea, la situación está muy ruda, pero igual le doy su gusto. No tiene culpa de lo que estamos pasando. Las privaciones son muchas, pero las motivaciones también. Sus hijos de seis meses y tres años son su mayor impulso. ¿Sabes cuánto soñamos nosotros con comernos un pollo, con papa? Ay, o sea, muchas. ¿Y si yo te digo que quisieras comer hoy día? Ay, ¿qué? El plato. Me adapto acá a estar en estas cuatro paredes. ¿Y cuando dices un pollo, es un pollo a la brasa? Un pollo frito. Vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer. No, está bien. Sí, vamos a comer, vamos. La sonrisa de su rostro, a pesar de las tristezas, no se esfuma. Es optimista y está convencida que un futuro mejor está por llegar para ella y su familia. Un futuro con el que todos sueñen. ¿Hace cuánto usted no pasó una piel, o sea, piel, no una vena, no un papa? Una guarace cuatro veces. Bueno, chicos, sírvanse. Esto es para ustedes. Gracias. No da pena porque nosotros nunca pensamos que alguien iba a hacer esto por nosotros. Nos han llegado bendiciones, sí, pero así que nos ayudan a traer a un sitio, a comerlo. Dejar la calle es el principal anhelo de estos hombres y mujeres que llegaron a nuestro país. Conseguir un trabajo que les garantice un ingreso estable es lo que todos buscan. ¿Alguna vez en tu vida pensaste que llegarías a querer aunque sea un trabajo de barrendero, de seguridad? No. ¿O de mozo? No. La verdad que no. En enero de este año me metí en la página de PetroPerú. Obje por un trabajo. Quedé ahí seleccionado, pero no pude llegar a esta cita. ¿Por qué no pudiste llegar? No tenía el dinero. ¿Para qué? ¿Para el pasaje? Para llegar aquí a Perú. Todavía estaba yo en Venezuela. Brian es geólogo de profesión. Llegó a Lima sin un sol en el bolsillo. A pesar de ello, día a día se propone a sí mismo salir adelante. Vende ropa, lava carros, hace mil y un actividades sin dejarse vencer. Busca con Anel un empleo que le permita tener ingresos seguros, que le permita un techo donde dormir y un plato de comida para alimentarse. Vi las ganas que tienen los perros de trabajar. O sea, el despertar en la mañana. Yo daba los buenos días, algunos me contestaban, otros no. Pero siempre la cultura y el respeto por delante de las personas. De ese momento mostré una sonrisa positiva. ¿Con tu maleta al hombro? Sí, con mi maleta en el hombro. Te lo he dicho. La falta de alimento en su país lo llevó a perder más de 30 kilos antes de su largo peregrinaje. Yo pesaba 102 kilos. ¿102 kilos? Yo era gordo, macizo. ¿Te puedes parar un ratito para verte? Claro. ¿Y en cuánto estás ahora? Ahorita debe estar como unos 78 o 80. Si quieres le mostré una foto. A ver, por favor. Aquí está. ¿Este eras tú? Ese era yo, ¿no? Correcto. Mira, Eduardo. Mira esta fotografía. Es él. Y esta, sí. ¿Este también eres tú? Sí. ¿Qué es lo más fuerte de estar aquí, en el Perú? No tener a mi familia aquí. Sí, me he sentido solo. En las noches cuando me acuesto, lo que pienso en ellos. ¿Cómo están? ¿Hay noches en las que las lágrimas brotan? Sí. Bastante. Que comen. Son muchas cosas que siento que ya no están bien las cosas. La única dificultad que no logra vencer es el intenso frío. Venezuela es un país caribeño donde las temperaturas son altas. No existe humedad que cale los huesos. ¿Cómo ha sido este clima de acá? ¿Cómo ha sido este clima de acá? Frío. Frío, frío, frío demasiado. Yo cuando llegué aquí a Perú, los labios morados, las manos todavía, hasta las uñas no tengo moradas todavía. Tienes razón, tus uñas son moradas. Están moradas del frío. Todavía no me he acostumbrado hace mucho. Pero cuando llegué aquí, no he aguantado el frío. ¿De qué temperaturas son ustedes allá? 30, 40, demasiado sol. ¿De 30 a 40 grados? Sí. Los días oscuros existen, pero ellos no se rinden. Se tienen a sí mismos para reponerse, para levantarse y para mirar únicamente hacia adelante. Cuando me despide mi hijo, mi hijo lo que me dijo a mí, papi, no te olvides de mí. El corazón se me arrumó bastante, lo abracé. Le dije, no, hija, no lo voy a hacer. Imposible olvidarlo. Imposible. Mi hijo tiene cuatro años y quiero luchar a qué? Abrir un sueño. ¿Te está costando en lágrimas? Sí, bastante. Bastante. Más que toda una noche cuando me encuentro. Me pongo a pensar, miro y digo, Dios mío, el húdame no es fácil. No es fácil, nada de esta vida es fácil. Pero con pie firme y de esperanza, todo llega. Se cierra una puerta, se puede abrir mil más. Y a los hermanos peruanos, no, o sea, no les estamos creando el trabajo. Vamos a apoyar, justamente, una unión venezolano con peruanos. Trabajar unidos. Todos tenemos la esperanza de un Perú mejor, de un Perú capaz de extender la mano al peruano y al venezolano que lo necesita. Yo pediría un pequeño ejercicio. Ponernos solamente por unos minutos, por unas horitas en sus zapatos para poder, de alguna manera, entender lo que están viviendo. Es el momento de demostrar lo mejor de nosotros. E insisto, ellos no son nuestros enemigos. Nuestro enemigo son los corruptos, los delincuentes y, sobre todo, a veces, la ignorancia. Y, sobre todo, de parte de quienes deberían estar liderando otro tipo de corrientes. Vamos ahora con otro tema.